La pregunta 32 nos da la siguiente situación. Para determinar la altura de un poste vertical, Camilo colocó un espejo en el suelo entre él y el poste, de tal manera que en un punto fijo del espejo, Camilo observa la cima del poste, como se representa la figura adjunta. Ya, el espejo está aquí, y como es un espejo, estos dos ángulos van a ser iguales. Si los ojos de Camilo están a una altura de 1,22 metros, la distancia entre su pie y la base del poste es 9 metros, es decir, toda esta distancia es 9. Y la distancia entre su pie y el espejo es de 3 metros, ya, entonces esta distancia de aquí va a ser de 3 metros. ¿Cuál es la altura del poste? Ya, entonces aquí es una pregunta de semejanza. ¿Por qué? Porque tengo dos triángulos semejantes, gracias a que este ángulo y este ángulo son rectos, y estos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes, ya. Y como yo necesito la medida del poste, ya, la altura de este poste, finalmente tengo que hacer una relación, ya, entre la altura de Camilo, sí, que sería 1,22, 3, y este otro triángulo lo voy a dibujar hacia el mismo lado para que podamos observar la correspondencia entre los lados, ya. Aquí está, entonces, la altura del poste, y, fijémonos que esta distancia no nos la dan explícitamente, pero sí nos dicen que todo esto desde Camilo hasta el poste son 9 metros, desde Camilo hasta el espejo son 3, por lo tanto, la distancia que yo quiero, que es desde el espejo hasta el poste, va a tener que ser 9 menos 3, que es igual a 6. Ahí está, igual, igual a 6. Entonces, ahora tenemos que hacer la correspondencia de semejanza, ¿sí? Es decir, establecer la proporción. 1,22 va a ser a 3, como x va a ser a 6. Acá, efectivamente, podemos usar la regla de 3, ya, podemos decir que x va a ser igual a 1,22 por 6, partido en 3. El tema acá es que no es realmente necesario hacer 1,22 por 6, ya que eso nos va a quitar tiempo, ¿ya? A pesar de no ser una multiplicación tan complicada, nos va a quitar tiempo, ¿sí? Así que, antes de hacer cualquier multiplicación, voy a simplificar el 3 con el 6, ¿ya? Y me va a quedar partido en 3, me da 1, y el 6 partido en 3, me da 2. Por lo tanto, x va a ser igual a 1,22 por 2, que ya ese cálculo es aún más fácil, que sería 2,44. Otra manera de verlo es que si yo tengo aquí esta proporción, que finalmente es una igualdad de fracciones, ya, bueno, una igualdad de razones para ser más específicos. Acá el 3 lo tengo que multiplicar por 2 para que me dé 6, entonces, aquí la x, ¿cómo lo obtengo? También amplificando por 2. Ya que, bueno, aquí fue finalmente el cálculo que hicimos finalmente para obtener la x. Por lo tanto, la altura del poste es 2,44, la alternativa A.